La encefalitis es la inflamación y la rectación del encéfalo o del parínquima cerebral que va a estar asociado a una disfunción neurológica y que puede traer secuelas muy graves. Puede ser causado por un virus o una bacteria. También puede ser por un trastorno del sistema inmunológico, donde hay anticuerpos que pueden destruir parínquima cerebral y producir una encefalitis. Las encefalitis pueden producir de cefalea, que son los dolores de cabeza, fiebre, alteración de la conciencia, o sea, no responde al llamado. Otro de los síntomas son las crisis epilépticas o las convulsiones. También puede tener alteraciones del lenguaje. Esos son los principales síntomas que puede presentar un paciente con encefalitis. La encefalitis tiene riesgos de muerte, específicamente en aquellos pacientes que no han sido diagnosticados a tiempo y en los que no han recibido un tratamiento oportuno, porque puede llevar a otras complicaciones. Y una de ellas, por ejemplo, es que puede producirnos una vasculitis, que es una inflamación de los vasitos sanguíneos que están en el cerebro y producir infartos cerebrales.